en sesión llevada a cabo en el Congreso del Estado, en la capital, Mexicali, Eduardo, y se encuentra ahorita esta situación en lo que marca la ley, en lo que marcan las normas, en cuanto a esperar un plazo de 30 días, durante el cual los cinco municipios que existen en Baja California, que son Mexicali, Tijuana, Pecate, Ensenada y Playas de Rosarito, tendrán que pronunciarse sobre este asunto. Por ejemplo, cuando tres de ellos se pronuncien por la misma decisión, esto se haría un hecho ya, se procede a publicar en el diario oficial y 90 días después entraría con esto. Bueno, pues se eliminaría, se elimina ya de hecho, también en el caso de que los cinco ayuntamientos no se pronunciaran, no hubiera respuesta alguna, también se haría de facto y se procedería de la misma forma, publicar en el diario oficial y a hacerse vigente ya la eliminación. Pero lo importante de esto es este precedente, entiendo que con Baja California serían cinco los estados del país que están en esta situación, Eduardo, y el Congreso del Estado también está haciendo llegar al Congreso de la Unión, es decir, a la Cámara de Diputados allá en la capital de la República, pues esta petición de eliminar el fuero constitucional. Recordemos que el fuero constitucional, bueno, ahí ustedes, estabas ahorita hablando con Rubén, que es abogado justamente, pues es sinónimo de inmunidad constitucional, que hay mucha controversia, sobre todo entre quienes son expertos, personas expertas en leyes, pero hay mucha controversia, hay gente a favor, hay gente en contra, pero sin duda alguna lo que pudiéramos concluir, Eduardo, no sé si estarás de acuerdo, es que esto es resultado del hartazgo, del abuso que han hecho funcionarios, funcionarias, legisladores, magistrados y otros responsables que han abusado justamente de ese fuero constitucional y que esto ha llevado justamente al hartazgo. Fue una sesión el jueves anterior, pues en donde estuvo presente también la comunidad, la población, la sociedad civil, que como sabes, ya lo hemos comentado en este micrófono, Eduardo, pues ha dejado manifiesta su postura, su participación ciudadana, y Mexicali, como han dicho, pues Mexicali ya despertó y ahí está la prueba. Bueno, y esto es prueba de que los ciudadanos estamos hartos de la cultura de la impunidad. Ojalá que se tomen cartas en el asunto, pero que sin lugar a dudas se respete el precepto constitucional, porque los gobiernos de los estados sí tienen autonomía, sí son independientes, pero la carta magna de los mexicanos es la que rige en toda la República Mexicana. Te agradezco mucho, Marta Eugenia Dávila, la información. Así es, Eduardo, y solo comentar que dos partidos de tiempo atrás, o bueno, representantes de dos partidos, fueron quienes inicialmente, al menos acá en Baja California, promovieron esto, Movimiento Ciudadano, que también ya tiene el antecedente en Jalisco, y un partido local, que es el partido de Baja California. Pues muchísimas gracias por la información y tus comentarios, Marta Eugenia Dávila, desde Baja California. Gracias, Eduardo, un saludo a la audición. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información.